¿Cuál es tu balance de la Semana Santa y de Pascua 2012 desde la óptica de la hotelería, desde la óptica de la asociación de hoteles que representas? Mira, lo que fue Semana Santa fue un poco tardía el arribo fuerte de turismo. Obedece mucho las circunstancias particulares de la economía que tenemos a nivel nacional, donde la gente se enfocó en asistir al destino el fin de semana. Aún así tuvimos un muy buen fin de semana, prácticamente jueves, viernes y sábado la gente se dejó venir. Masivamente a Mazatlán se acabaron los cuartos de hoteles, no había lugar para las personas. En el caso específico de Pascua, por cantidad de días fue mejor la ocupación, gracias a tres cosas. Es Pascua, el evento de la Semana de la Moto, y al mismo tiempo hubo dos nacionales de béisbol, uno categoría 11 años, otro juvenil, además de una Copa Sinaloa, donde estuvieron participando 30 equipos. Eso nos hizo tener una Semana de Pascua mejor en cuanto a ocupación hotelera, viéndolo desde el punto de vista desde una semana. La gente retoma la confianza hacia el destino, así lo sentimos. El tema de la seguridad no fue algo que en esta ocasión se tocara. Todo lo contrario, la gente se vino con la finalidad del esparcimiento, a convivencia, a la playa, a los mariscos. Y eso habla de una etapa de recuperación. Tenemos dos hechas importantes en el año que ha sido Carnaval y ahora lo que viene siendo Semana de Santa y Pascua. Y seguramente esto nos va a abrir mucho la puerta para el verano. En ese sentido, confiamos en que la gente nos va a responder, sobre todo el turismo nacional, que es el que mayormente nos visita. ¿Y ese puentecito entre Pascua y el verano, qué vamos a hacer para que no se nos caiga? Mira, se están haciendo acciones de promoción a través de ofertas de paquetes y promociones agresivas hacia los mercados regionales, que es lo que normalmente nos visita el destino en temporadas de fines de semana largo o puentes. ¿Por qué? Porque hay dos circunstancias. Número uno es, la gente que viaja en los puentes o a los fines de semana largo, prefiere hacerlo vía carretera. Y por el otro lado es, que ellos prefieren que sean distancias menores a cuatro horas. Entonces, en ese sentido, nuestros mercados naturales, diciendo Culiacán, también Mochis, aunque Mochis está entre cinco y seis horas. El caso específico de Tepic, el caso específico de Durango, que es el área de influencia donde se están ejerciendo las promociones para generar convocatoria hacia el destino. ¿Y qué mensaje te mandarías a toda esa gente que nos ve de estos lugares? Pues que vengan a Mazatán, que disfruten de nuestra gastronomía, de nuestra playa, de nuestro centro histórico. El acuario ha logrado también ser un producto muy agradado por parte de la gente que nos visita. La hospitalidad del Mazatleco siempre se ha hecho sentir. Y bueno, el excelente clima que hemos tenido, sobre todo el calocito, que eso es lo que invita a que la gente venga a la playa y disfrute con sus familias del esparcimiento y compañía de su familia, que es lo que nos interesa mucho, que visite Mazatlan, las familias que deleiten de toda nuestra infraestructura, de nuestro faro también, y que esto se pueda replicar en el tema por el cual nos interesa que se hable Mazatlan, que es precisamente una experiencia agradable.